Hola, buenos días hermanos. Yo también quiero felicitar a todas las madres que están con nosotros, que paséis un día muy bendecido y no sólo el día de hoy, sino todos los días del año que sean muy bendecidos. En nuestra iglesia en Badalona se daba un ramo a la madre más mayor y un ramo a la madre más reciente, más reciente, no la más joven, la más reciente. Y yo sólo con Yael conseguí el ramo, porque Yael nació el 4 de abril. Entonces ahí no me pilló nadie, esa fue la mía. Ya luego Abby vino en noviembre y ya nada, ya nacían muchos niños y dije yo voy a dejar de tener hijos porque no me compensa para que me den el ramo de la iglesia, mejor me lo compro yo y ahí acabé con Abby, ¿vale? Ser madre es lo más hermoso y lo más bonito que podemos tener y a lo que podemos aspirar, ¿verdad? Aunque nunca estamos del todo preparadas, una vez un psicólogo cristiano me dijo que todas las madres somos suficientemente buenas. O sea que no te angusties, eres suficientemente buena. Me gustaría ponerte alguna imagen de algunas madres muy conocidas en nuestro país. Adelante. Yo creo que todo el mundo conoce a esta madre, ¿verdad? Es Ana García Obregón y no la he traído por las últimas polémicas, la he traído porque su hijo, Álex, hace unos dos años falleció debido al sarcoma de Ewing, ¿verdad? Esta madre hizo todo lo que humanamente se podía. Lo llevó a Estados Unidos, no le importó gastar lo que fuera, ¿verdad? Con tal de salvar a su hijo. Aunque al final no pudo ser. Hay otra chica que yo seguí en las redes, podéis ponerla. Esta chica se llama Elena Huelva y ha fallecido este enero con el mismo cáncer que tenía Álex. Y bueno, la seguía porque me gustaba y me gustaba lo que decía la madre. Y esta última semana, la semana pasada, ellos han llevado 87.000 euros para la investigación contra el cáncer que han recogido en su asociación. Madres que luchan cuando sus hijos tienen problemas. Pero tengo otra madre, podéis ponerme la siguiente madre, que esta madre, pues ella no tuvo medios audiovisuales, ni tuvo Instagram ni Facebook para exponer su caso, pero ella también fue una madre desesperada, dispuesta a hacer todo lo que hiciera falta para que su hija se sanara. Es más, de esta madre ni siquiera conocemos el nombre, la conocemos como la mujer cananea. Estas madres lucharon por sus hijos, pero una vez estaba yo hablando con la esposa del pastor de nuestra iglesia en Guinea y ella me estaba contando que tenía, pues no sé cuántos hijos, ¿no? Y me decía, pues fulanito es mi sobrino, pero yo lo tengo como un hijo. Porque allí hay mucha costumbre, no de adoptar legalmente, pero sí de que tú cuides los hijos de otras personas que no tienen posibilidades. Entonces me decía, este es mi sobrino, este es mi nieto, este no sé qué. Y yo un poco subí de arriba y le dije, caramba, pero tú no has tenido ningún hijo, porque todos son hijos de alguien, ¿no? Y ella me dijo, no me acuerdo cuántos había tenido, pero me dijo, todos mis hijos murieron. Todos mis hijos murieron. A veces nosotros tenemos la idea, y yo también lo enseño y lo predico, que no es natural ver morir a tus hijos. En nuestra cultura, en muchas culturas, la gente está muy acostumbrada a ver morir a sus hijos cuando son pequeños o cuando son mayores. Aquí tenemos a esta mujer, la mujer cananea. Déjame que te ponga en escena antes de empezar a compartirte lo que quiero sobre ella. El Señor Jesús llevaba un año predicando en Galilea. Había tenido un extenso ministerio, pero aparentemente las cosas no le habían ido muy bien. Aunque algunos creyeron, la mayoría del pueblo lo rechazó. Incluso los habitantes de su propio pueblo natal, Nazaret, no creían en él. Los dirigentes religiosos judíos se habían conspirado para cogerlo en algo y para poderlo llevar preso. El rey Herodes, temeroso de que pudiera ir en contra de su reinado, también se propuso acabar con la vida de Jesús. No sabemos si por todos estos motivos, él decidió retirarse, pero no se retiró hacia el sur, hacia donde estaba Jerusalén, sino que se fue a los territorios del norte, a 55 kilómetros de Capernaum, que ya era territorio gentil. Probablemente pensó, allí no soy tan conocido y voy a tener tranquilidad para poder compartir con mis discípulos y enseñarles, ya sabiendo que el tiempo se estaba acercando a su fin. Los versículos anteriores al pasaje nos habla de que Jesús había discutido con los fariseos, porque éstos le acusaban de que ellos no se lavaban las manos como ceremoniosamente tocaba. Tenían que lavarse las manos hasta aquí, hasta el codo y se conoce que ellos pues o no tenían tiempo o el Señor Jesús no le daba tanta importancia o pasaban de este tema. Lo que sí que es verdad es que en Nazaret no se seguía tan a rajatabla el protocolo como se seguía en Jerusalén. El caso es que el Señor Jesús se va a tierras fenicias. Y vamos a leer el pasaje. Por favor, podéis acompañarme en Mateo 15. Los versículos del 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Sé que es un pasaje conocido, pero no por conocido tiene menos enseñanza o al revés, porque es tan conocido es porque tiene mucho que enseñarnos. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó ten misericordia de mí, oh Señor hijo de David pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más Señor, ayúdame. Jesús le respondió no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad Señor, respondió pero hasta a los perros se le permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Oh apreciada mujer le dijo Jesús tu fe es grande se te concede lo que pides y al instante la hija se sanó. Fenicia era una tierra próspera. Era una tierra que había progresado con la construcción de barcos, tenían una marina mercante muy próspera pero al mismo tiempo que habían prosperado económicamente también habían prosperado en cuanto a la adoración a muchos dioses. Adoraban a muchos dioses, tenían dioses para todo. Al contrario que la tierra de Galilea que era una tierra eminentemente agrícola una tierra pobre que vendía sus productos a la rica Fenicia. Entonces había esta rivalidad entre las dos culturas. Eran dos religiones diferentes dos espacios diferentes dos economías diferentes y una barrera entre ellos que parecía que era inquebrantable. Ahí se fue el Señor Jesús. Ahora me gustaría que por un momento pensaras en la situación que tiene este milagro en el Evangelio de Mateo. Y tenemos que tener claro que Mateo no es Lucas. Mateo es un judío que escribe para judíos. En el Evangelio de Mateo las mujeres casi no tienen importancia. Aparecen mucho menos que en el Evangelio de Lucas. Por eso este texto salta a la vista porque aquí tenemos a una mujer insignificante, una mujer gentil que no solo se presenta ante Jesús sino que se atreve a dialogar con Jesús. Es el único diálogo que aparece en el Evangelio de Mateo de Jesús con alguien. Es este. Y es una de las pocas veces que se dirige a una mujer. Se va a dirigir la madre de los hijos de Cebeceo cuando le piden que uno se pueda sentar a la derecha y otra a la izquierda. Esa vez y esta vez. Las dos únicas veces. Por eso llama la atención que un judío como Mateo haya puesto a esta mujer como ejemplo. Hay cuatro mujeres sanadas en Mateo. Una es la suegra de Pedro que no pide ser sanada. El Señor Jesús va allí a la casa, la ve enferma y la sana. La mujer con el flujo de sangre que se acercó por detrás a Jesús, le tocó y fue sanada. La hija de un líder de la sinagoga que también fue sanada y la hija de la mujer cananea. Ninguna de estas mujeres se nos presenta su nombre. Son las mujeres sin nombre. Ahora vamos a pensar un poco en esta mujer. Si la tuviéramos hoy día, hoy le hiciéramos una entrevista, le podríamos preguntar ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu hija, la que está poseída, es tu única hija? ¿No tienes más hijos? ¿No tienes un hijo varón que al menos te sostenga? ¿Cuál es tu poderío económico? ¿De qué clase social eres? Hay algunos que basándose en el texto de Marcos porque dice al final del texto de Marcos dice que en aquel momento la hija fue sanada y estaba en la cama, ¿vale? Pues que dicen que era una mujer que debía de tener ciertas posibilidades porque no era normal tener cama. Pero bueno, yo lo dejo ahí lo que he leído. No sabemos su trasfondo, no sabemos su ciudad natal, no sabemos a dónde viene, no sabemos a dónde va, es como una bocanada de aire que viene y se va, pero una bocanada que nos deja impresionados. Porque ¿sabes lo que ocurre con esta mujer? Que su fe impresionó a Jesús. Y yo me gustaría preguntaros ¿a quién aquí le gustaría impresionar con su fe a Jesús? A mí por lo menos me gustaría. Es una mujer, una madre que está desesperada. Ya no tiene a dónde ir. No sabemos cuánto tiempo su hija llevaba con esta posesión ni qué tipo de posesión tenía. Lo que sí sabemos es que era una situación tremendamente incómoda para las dos. Una situación que probablemente hacía que sus vecinas no quisieran entrar en casa de esta persona porque es muy desagradable estar con alguien así. Es una persona que no entiende lo que le pasa. ¿Por qué le está pasando esto a mi hija? Igual que cualquiera de nosotros como madres cuando se enferma un hijo y pensamos ¿por qué se tiene que enfermar mi hijo? ¿Por qué tiene que morir mi hijo? Ella no entendía lo que le estaba pasando. ¿Por qué su hija había tenido esa posesión? No se nos da más datos. Lo que sí se ve es el tremendo dolor que tiene que le hace llegar junto a Jesús y pedir clemencia por ella cuando la que estaba enferma pues era su hija. Lo que sabemos de ella es que está desesperada. Sabe que Jesús no le debe nada pero está dispuesta a pedirle todo. Es consciente de quién es ella y de quién es Jesús. No exhibió títulos académicos no puso su currículum delante de Jesús. Mi hija está débil y tú eres el fuerte Señor. Eso es lo que es. Esta madre representa a todos los que están agobiados por las necesidades de sus seres queridos. Ya sea un hijo ya sea un nieto ya sea tu madre ya sea tu padre a cualquiera que se siente agobiado que siente que las circunstancias le pueden estar representada en esta madre. Pero esta madre ese día cuando salió de casa Marcos nos va a decir que Jesús estaba en una casa y que esta mujer fue a la casa. En cambio Mateo como que nos deja ver que le salió el encuentro en el camino. Esta mujer cuando salió de casa salió decidida a no volver sin una respuesta. En ella no le cabía en su cabeza el decir bueno pues si no hay suerte me vuelvo para casa. Sabía que ya no había nada más que hacer. Lo había probado todo lo había intentado todo solo Jesús podía atender a su necesidad. Y déjame que te pregunten esta mañana ¿con cuánta hambre y con cuánta necesidad has salido de tu casa para venir a la casa de Dios? Porque a veces no recibimos porque nos vamos a conformar con cualquier cosa. Pero ella no se iba a conformar con cualquier cosa. Ella quería y anhelaba la sanidad de su hija. Muchas veces cuando yo he oído predicaciones sobre esta mujer se nos habla de ella como una pobre mujer que Jesús como que le dio ahí un vaso de agua fría por encima que la mandó de paseo. Yo no veo ninguna pobre mujer. Yo veo una mujer decidida que sabe lo que quiere que sabe lo que tiene y que sabe dónde lo puede conseguir. Hoy diríamos que es una mujer empoderada porque sabe dónde está el poder en Jesús. fue capaz de discutir con Jesús. Tú fíjate que el joven rico también fue a hablar con Jesús y en una pasada Jesús lo despachó porque no tenía la fe para seguir al maestro. Pero esta mujer resistió y resistió hasta que consiguió aquello para lo que había ido. Lo primero que hace al referirse a Jesús y vamos a ir ahora a ver el diálogo lo primero que hace ¿sabes qué es? Decirle Señor oh Señor hijo de David ten misericordia de mí. Se está refiriendo a Jesús como Señor y como hijo de David que es el título que se le daba al siervo de Dios. Yo no sé de dónde ella había sacado esta sabiduría y este reconocimiento porque en el pueblo entre los judíos no lo estaban reconociendo como el hijo de David pero ella ahí sí que lo está reconociendo ten misericordia de mí porque estoy sufriendo aunque era su hija la que estaba enferma ella estaba sufriendo también porque ¿quién no sufre cuando sus hijos sufren? Va dentro del papel de madre sufrir cuando ellos lo están pasando mal. Ahora tú imagínate por un momento que tú vas con esta súplica o que tú vas a pedir ayuda a un estamento social no sé a alguien que te pueda dar una ayuda a una asociación y lo que recibes no es una palabra de ánimo no es ánimo mira yo no te puedo ayudar pero oyes lucha vas a vencer no ¿qué es lo que recibe esta mujer? ¿qué es lo que recibe? silencio ¿hay algo más terrorífico que el silencio? ¿hay algo más terrorífico cuando tú estás volcando tu corazón volcando tus entrañas todo lo que hay dentro de ti y recibes silencio? ¿puede haber algo que te eche más para atrás? ¿qué hubierais hecho vosotros madres? bueno las madres coraje seguiríamos ahí luchando pero las que no son tan corajes diríamos bueno esto no es para nosotros está muy ocupado el maestro no nos toca ya volveremos en otro momento pero ella siguió ahí y debió de seguir insistiendo porque fíjate que al poco los discípulos le dicen dile que se vaya nos está molestando con sus súplicas o sea no estaba pidiendo de cualquier manera estaba siendo molesta estaba siendo un incordio y yo no sé si los discípulos porque ellos vieron esto en el señor Jesús y que le contestaba con el silencio se sintieron valientes para decir despídela como pensando bueno tenemos aquí el beneplácito de Jesús o porque ya estaban insensibles ante las necesidades de los demás no sé por qué pero ellos le dicen despídela nos está molestando porque fíjate que yo he observado que muchas de nuestras iglesias hay la gente que tiene el don de apagar la fe ¿cuál es este don? es el don que cuando tú muestras fe hacia algo hay aquí alguien que te va a decir bueno, bueno ten paciencia no siempre el Señor hace no siempre el Señor contesta pero no te preocupes siempre hay alguien que intenta apagar la fe yo creo lo que dice la Biblia uy bueno si tuvieras mi experiencia si yo te contara ahí estaban los apaga fe pero la mujer no le echó para atrás los apaga fe y ella pudo escuchar lo que el Señor Jesús decía fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios el pueblo de Israel fíjate que no está diciendo que fui para ayudar a algunas de las ovejas que están perdidas del pueblo de Israel no eran algunas las que estaban perdidas era todo el pueblo de Israel le está diciendo mira tengo tanto trabajo delante de mí el pueblo es tan grande es tan incrédulo hay tanto que hacer a ti te parece que yo tengo tiempo para otras cosas muchos los comentaristas opinan de por qué Jesús tuvo esta actitud ¿no? he leído algunos que decían porque venía medio enfadado después de la discusión que había tenido con los fariseos ¿no? yo no creo que esto sea así pero bueno hay quien lo apunta ¿no? hay quien apunta que todavía no había llegado el momento que él solo primero tenía que predicar al pueblo de Israel y que luego ese iba a ser el puente para llegar al resto de las naciones pero la mayoría lo que realmente opinan es que estaba trabajando en su fe mujer tú estás aquí y entiendo que lo que más te interesa es tu hija pero entiendes yo también estoy interesado por tu vida por cómo va a quedar tu fe no se trata solo de una sanidad tu hija es muy importante pero yo quiero que tú entiendas lo que es el amor de Dios y por eso él habló y estuvo trabajando con ella para que esa fe floreciera y para que esa fe se hiciera real no sabemos lo que es yo quiero inclinarme que fue por eso pero es verdad que Jesús vino para salvar a todo Israel y tú fíjate que una vez que ella oye esto ella no se echa para atrás sino que nos dice el texto que ella se acercó más aún lo que pudo lo que le debían de dejar los discípulos y lo adoró ¿qué hizo ante lo que parecía una negativa? adorarlo adorarlo hay momentos que no son momentos para discutir ni son momentos para llenarte de razones que lo único que podemos hacer es postrarnos y adorarlo no había otra respuesta ahí estaba delante de todos postrándose delante de un hombre ella que era una gentil y lo adoró y volvió a clamar otra vez Señor ayúdame y ahora uno dice aquí llega la respuesta pero todavía Jesús tenía algo que decirle no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros hay algunos comentaristas que dicen que este debía de ser un dicho que circulaba que circulaba por ahí ¿no? pero lo que le está diciendo es mira es que los míos el pueblo al que yo vengo todavía no ha sido saciado no puedo coger la comida y dárselo a los perrillos dárselo a cualquier otro que los necesite primero son los de casa quien no ha dicho esto primero son los de casa y ellos tienen necesidad y esto a mí es algo que me maravilla de esta mujer de esta mujer sin nombre porque coge el argumento de Jesús coge el argumento de Jesús y le dice sí señor es así es así ella en ningún momento pretende ponerse a la altura y decir no no yo también tengo derechos yo también soy merecedora le dice tiene razón Jesús pero lo vuelve a su favor pero pero hasta los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos y esto desarma al señor Jesús esto hace que exclame oh apreciada mujer y fíjate le dice tu fe es grande y se te concede lo que pidas cuando fue para salvar al siervo del centurión le dijo y queda sano el siervo del centurión en este momento pero a ella como que se le concede la gracia y le dice que se haga como tú quieras ¿verdad? el señor Jesús como que se ve desarmado ante la fe que esta mujer está mostrando vosotros habéis oído muchas veces y me imagino que muchas predicaciones de que bueno de que los perros no era un animal muy bien visto dentro de los judíos dentro del pueblo judío y la verdad que es así ¿no? y yo contaba en el culto de la mañana que nosotros cuando estuvimos en África también nos llamaba la atención la gente le tenía mucho miedo a los perros porque eran perros callejeros y de hecho te ponían la vacuna antirrabia porque era peligroso ¿no? y la misión tenía un perro ay pobre perro parecía medio enfermo y yo le dije a Juan Juan ¿por qué no llevas al perro al veterinario? y es que en todo Guinea no había un veterinario no había veterinario no pudimos hacer nada por él se acabó la comida y Juan Marcos tuvo que ir por todos los supermercados buscando comida porque no había manera y cuando encontró un supermercado que tenía comida compró toda la que pudo para que nunca más nuestro perro pues se quedara sin comida al poco tiempo murió pero no eran bienvenidos allí los perros la gente no quería la misión lo tenía evidentemente porque eran de fuera pero no no por las circunstancias entonces ella está entendiendo perfectamente lo que le está diciendo el Señor Jesús está entendiendo yo sé yo sé quién soy Jesús yo sé quién eres tú yo sé que yo soy una mujer y que encima soy gentil y lo sé pero cambia los tiempos sé que aún no ha llegado el momento de los gentiles pero cambia los tiempos has sentado a mucha gente en tu mesa ensancha la mesa porque yo también quiero porque yo también lo estoy necesitando y ¿sabes qué es lo maravilloso de nuestro Señor? que cambia los tiempos por una mujer por una madre desesperada cambia los tiempos y le dice oh mujer grande es tu fe aún no ha llegado el momento de los gentiles pero tú estás invitada a venir a la mesa del maestro él cambia los tiempos una mujer que no le importó entablar un diálogo con un judío que no duda en inclinarse y con su cuerpo entero reflejar su fe en Jesús esta mujer pertenece a la lista de los incontables de los que no cuentan no cuentan no existían de los prescindibles se podía prescindir de ella completamente y ya no te digo de su hija no le importaba a nadie ni ella ni su hija Jesús había sentado a muchos en su mesa pero hizo un hueco para ella Jesús siempre va a hacer un hueco para ella nunca renuncies a orar nunca yo no sé cuál es tu problema cuál es tu necesidad por lo que está atravesando tu hijo pero nunca renuncies a orar me gustaría dejarte una frase muy sencilla pero muy contundente no soy demasiado orgullosa para suplicar ¿amén? ¿lo hemos entendido? os la voy a repetir no soy demasiado orgullosa para suplicar yo voy a levantar la mano aunque nadie la levante yo voy a salir delante aunque nadie más salga y aunque el que esté al lado me diga no, no salgas quédate, quédate es lo de siempre no soy demasiado orgullosa para suplicar por favor ¿se lo quieres decir al que tienes al lado? no soy demasiado orgullosa para suplicar pero esto es verdad en tu vida esto es verdad no eres demasiado orgullosa no te importa suplicar no te importa arrastrarte delante de quien sea cuando tienes que pelear por tus hijos o por algo en lo que tú crees no soy demasiado orgullosa no lo soy no me importa suplicar por favor traedme el pan la mujer sin nombre pasó tres pruebas la prueba del silencio la prueba de la negativa y la prueba del reproche pero ahí se mantuvo ahí se mantuvo en muchas de nuestras casas hay abundancia de pan ¿verdad? ¿a quién le gusta el pan? a todos yo sé que a mis yernos le gusta el pan ¿verdad? en mi casa no se come pan y a mi madre le encantaba el pan para ella el pan era bueno era lo máximo ¿no? la mamá de Juan Marcos lo mismo cuando ella vivía con nosotros yo tenía un panadero que le traía media barra cada día para que ella comiera pan porque para ella una comida sin pan no era comida a mí me encanta el pan no lo puedo comer pero me encanta no penséis a mí me encanta el pan muchas veces nuestras mesas tienen tanta abundancia de todo que no tenemos hambre de nada ¿nunca se han dicho en casa no os decían tienes de todo por eso no te gusta nada ¿no? no a nadie se lo dicen bueno yo me dijo Abby que a mis hijos no se lo decía porque mi madre me machacaba mucho con que no había comida en la guerra y que había pasado mucha hambre y yo dije nunca le voy a decir esto a mis hijos y ella me machacaba mucho con eso a mí sí que me lo decía a veces cuando tienes de todo no valoras el pan porque es algo cotidiano es algo que forma parte de tu vida y es lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a la casa del Señor estamos tan hartos de todo tenemos predicaciones por todas partes alabanzas de todo tipo de denominaciones ¿quieres una alabanza más tranquila? la tienes ¿quieres una alabanza más movida? la tienes ¿quieres un tipo de predicación más carismático? lo tienes tienes de todo que se nos ha ido el hambre el hambre por las cosas de Dios la necesidad de Dios y Dios nos ha invitado a su mesa y nosotros llegamos y le decimos Dios no tengo hambre porque ya me he llenado con las series que he visto tengo que estar pensando en un montón de cosas no tengo hambre ahora piensa en aquella mujer aquella mujer se moría ¿por qué? ¿por qué se moría? por las migajas por las migajas ¿y qué tienes que hacer para coger las migajas? agacharte agacharte no está en la mesa no está en la mesa a la altura a tu altura tienes que agacharte y tienes que humillarte eso es coger las migajas pero tal vez el Señor nos está preguntando hoy ¿y tú estás dispuesto a pelear por las migajas? ¿hasta dónde llega tu fe? ¿se va a ir al primer silencio? ¿se va a ir al primer contratiempo? ¿o vas a estar ahí luchando y diciendo Señor no te dejaré hasta que tú me bendigas sea con lo que sea ¿hasta dónde va a llegar tu fe? ¿o las migajas van a quedar ahí realmente para los perrillos y tú no las vas a coger? mira Señor Jesús le dice la mujer hay pan abundante pero tu poder es tan grande que las simples migajas son suficientes para que obres un milagro no sé cuál es tu lucha no sé qué pelea tienes con tus hijos no sé si tus hijos están lejos del Señor no sé si estás peleando con un hijo enfermo no sé si hace mucho tiempo que no ves a alguien de tus hijos o a lo mejor tu frustración es con tus padres con tus hermanos no lo sé pero si tú eres una mujer valiente que no tiene miedo a rogar yo te pido que te pongas de pie aquí no hay gente que tenga el don de apagar la fe vamos a orar cada uno por su necesidad le voy a pedir a los intercesores si tú luego quieres orar con alguien porque necesitas apoyo de oración mira a veces uno no puede solo con una batalla y necesita que alguien le ayude a orar y no es nada malo porque yo no soy tan orgullosa para no rogar que alguien interceda por mí lo eres tú pues si no no tengas miedo de pedir ora por mí una vez bajó una hermana y me dijo yo bajo todos los días y le dije amén es lo que tienes que hacer yo también voy yo cada vez que hay yo voy que oren por mí y que oren por sanidad y un día yo veré la sanidad pero hay que ir hay que tener fe no podemos derrumbarnos a la primera vamos a orar madres coraje y después podéis venir aquí para que los intercesores oren por vosotros si Padre que estás en los cielos hoy es un día especial estamos celebrando el día de las madres Señor y estamos tan agradecidos por nuestras madres Señor porque han sido una bendición porque nos han cuidado porque nos han amado es verdad que no han sido las madres perfectas pero sí que hemos podido sentir ese amor en nuestro corazón pero Señor lo que me maravilla realmente es tu amor Jesús eso sí que no tiene explicación Señor porque tú me has amado aunque yo no te amaba aunque yo te di la espalda aunque no me preocupe por ti pero tú me has amado de todas las maneras y yo te alabo y te bendigo por ello y yo te pido que tú extiendas tu mano poderosa sobre todas estas madres valerosas que están aquí de pie tú mira la necesidad de cada una de ellas Señor algunas tendrán sus hijos lejos de ti algunas hará tiempo que no se hablan con ellos algunos de sus hijos estarán pasando por enfermedades oh Padre sólo tú lo sabes y sólo tú lo ves pero yo te pido que en tu nombre Jesús obre sanidad que puedas hacer un milagro en estas vidas Señor y que hagas de nosotros madres coraje personas que oran que no se cansan y que se agarran al trono Dios bendíceme Dios bendíceme si Padre y a ti te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno porque tu misericordia es para siempre aleluya Señor bendito eres santo, santo, santo santo eres amén